¡Nos vamos! Ahí tenemos a Rey en Ruta USA, familia cubana y no me dio tiempo pero allá tenemos a Nidito Viajero nos vamos de este espectacular lugar la pasamos muy bien, noche muy tranquila vinieron personas, acamparon en esta área en aquella otra área y en aquella área allí también acamparon personas y por allá atrás acamparon por atrás del otro aví por allá por aquella área por allá atrás así que nos vamos señores vamos por Brice el Cañón ya que está llegando como algo que está llegando sehr… ¡Vamos! 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 Bueno, Capital Reef se queda para el próximo año Nuestra próxima vacaciones y no tenemos donde parquear, estamos llenos todos pero ya es muy caro y ya a Juan y su esposa se van mañana en la tarde y queremos aprovechar ver hoy a Bryce del Cañón y a mañana entrar a Zion por la mañana así que no podemos perder mucho tiempo para que ellos puedan disfrutar de estos dos parques será el año que viene o Dios sabe cuando será un chico espectacular de verdad que sí lastima que no podemos parar y se ponga más loca de la habitud de la bombonera 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 Música Gracias por ver el video 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 I love you too baby Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video